Con el feliz cumpleaños Y con pastel Compartiendo personal con sus clientes Así celebraron este 14 de mayo el 50 aniversario De la oficina del Banco Popular en Pérez Celedón Orgullosamente 50 años Hoy exactamente hace 50 años Se inauguró la oficina del Banco Popular en Pérez Celedón Cuentan los antiguos compañeros Que quedaba por la panadería Coto Un lugar como muy conocido Acá en el centro de Pérez Celedón Y bueno, en el marco de este 50 aniversario De la oficina de Pérez Celedón Como les dijo, la oficina número 7 a nivel nacional Hemos visto como ha crecido No solo la institución, verdad Sino también el cantón Porque el Banco Popular Se enfoca más que todo en ese apoyo a las personas Detrás de las personas están las familias Y por supuesto que las empresas y las organizaciones Y pues eso es lo que nos hace grandes como institución En cinco décadas son muchas las personas que pasaron por la entidad Experiencias y recuerdos Como es el caso de don Mauricio y don Lesmes Que de los 50 años de existencia Estuvieron más de 30 como funcionarios del BP Recuerdo desde el primer día que ingresé al banco Recién salido del colegio técnico Ingresé realmente en la parte de contabilidad Ahí estuve más o menos entre estos puestos Unos cinco años después ya asumí parte administrativa Entre su gerente y gerente Hasta hace unos siete años que salí del banco Cuando yo entré ya estaba viendo Donde estaba como la librería San Isidro por ejemplo Después ya se construyó el edificio acá Y nos trasladamos para acá Que fue una novedad verdad Para nosotros sí claro Estrenar oficinas y darle un mejor servicio a los clientes Dar más espacio y todo En el 90 claro que sí En el 90 a pesar de que ya el banco Había dado un salto enorme En cuanto al tema de los cajeros automáticos Porque el Banco Popular Al menos en Pérez de León Fue como el gran gestor Entonces de esa ocasión me acuerdo Cómo había que explicarle a los clientes Cómo usar el banco Había clientes que no se imaginaban Que una maquinita les diera plata Y creían que había un funcionario dentro del cajero Y entonces ese tipo de cosas eran interesantes Porque me tocó vivirlas Pero era bonito explicarle a la gente Mira la tarjetita, la clave No se la dé a nadie Manténgala en su mente No la tenga apuntada O sea ese tipo de cosas eran bonitas Porque la gente era muy sencilla Era muy humilde En cuanto a este tipo de cosas La tecnología no era como es ahorita ¿Verdad? Que todo mundo pues O en su mayoría manejan mucho la tecnología En ese tiempo sí era muy limitado Entonces ese tema del cajero automático Fue un boom en Pérez de León Y a mí me tocó un poco llegar Cuando los cajeros automáticos estaban llegando ¿Verdad? Un banco sólido que busca apoyar A todos los vecinos de nuestra zona Inicialmente era una oficina Con seis funcionarios Actualmente acá en Pérez de León Somos alrededor de 60 Bueno Pérez de León La oficina de Pérez de León También administra o abarca Las oficinas de Quepos De San Marcos de Tarrazú Y de Buenos Aires Y pues es muy significativo Para nosotros ¿Verdad? Esta celebración Y ese apoyo hacia la comunidad Esa proyección social Que hace el banco Por supuesto 50 años Celebró este martes El Banco Popular En San Isidro del General